Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM. Sean bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 12 minutos de la tarde de este día lunes 1 de agosto. Dándole primeramente gracias al Dios de la vida, al Dios de Israel por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes. Llegamos a ustedes bajo la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña Angie Varela y detrás de los micrófonos mi esposa Andrina Camargo y este servidor Luis Martínez. Se pueden comunicar a través del 0424 704 1430. 0424 704 1430. Este es el número telefónico en el cual pues ustedes nos pueden escribir sus mensajes y también nos pueden este a través del whatsapp más 58 424 704 1430. Hoy dando inicio a un nuevo mes, al octavo mes del año, primero de agosto. Bueno, próximamente en nuestro estado Táchira estaremos también celebrando el Santo Cristo de la Grita el día 6 de agosto y el 15 también bajo la abocación de la Virgen de la Consolación de Nuestra Señora de la Consolación. También estaremos Radio Natividad allí desde la Grita generando información para todos los oyentes y desde Tariva, la ciudad de Tariva también el 15 de agosto de este año. Pues estaremos haciendo una cobertura especial con nuestros enviados allí en la ciudad de la Grita y la ciudad de Tariva. Pues estaremos todo el personal de servidores de aquí de Radio Natividad cubriendo estos grandes eventos para ustedes que no, que está allí escuchándonos constantemente, que está allí en sintonía de la emisora católica del Táchira y que no se puede acercar a la Grita y no se puede acercar a Tariva. Lo puede escuchar a través de Radio Natividad. Pues contentos, felices por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Hoy en San Cristóbal un poco lluvia, pero bueno, lluvia de bendiciones para todos nosotros y para todos ustedes que están siempre allí en sintonía de la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7 aquí en la zona metropolitana y 95.7 en la zona norte. También dándole gracias pues al Señor por tantas bendiciones. Que nos da día a día por tantas cosas que nos permite también poder alcanzar y aquellas que no pues tendrán sus cosas porque no llegan. Pero vamos a seguir orando, pidiéndole al Señor que nos dé esa oportunidad de poder crecer en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida también conyugal. Que tanto lo necesita, que tanto lo requiere también para poder alcanzar esa felicidad, esa felicidad plena que el Señor quiere que nosotros estemos allí. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7, 95.7 FM en la zona norte. Bueno, dándole gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad durante todo el día. Aquellas personas que siempre están conectadas desde muy temprano con nosotros. Gracias, de verdad que pues esto nos anima y también nos da más fuerza para continuar con este, esta evangelización que podemos realizar a través de Radio Natividad. Hoy el programa está titulado La Felicidad Matrimonial. La Felicidad Matrimonial. Y es que realmente podemos ser felices en el matrimonio. O sea, la gente dice, no, pero es que eso, la felicidad no está dentro del matrimonio. Claro que sí, hermano, usted que nos está escuchando en este momento. Y recordar que la familia, pues, es la institución más antigua de la Tierra, ¿sí? Y desempeña un papel fundamental en la sociedad humana a lo largo de la historia. La fortaleza de la sociedad está a través de la familia, hombre y mujer, ¿sí? Hombre y mujer, Dios los creó. Y entonces hay que fortalecer la familia. Es la institución más antigua, más antigua. Mire, si nos ponemos a ir al libro de Génesis, desde el comienzo, desde el inicio, está una pareja, Adán y Eva. Entonces, es la institución más antigua. La familia, el matrimonio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Fortalecerla. La sociedad requiere de familias constituidas. Hombre, mujer. Donde los hijos puedan también desarrollarse. Donde los hijos puedan también llevar a cabo esa felicidad plena que el Señor quiere. Que donde podamos compartir la mesa, el almuerzo, el desayuno, la cena. Y podamos tocar temas importantes allí dentro de ese compartir. Realmente, pues, no perder. No perder esa tradición de compartir la mesa. Los hijos con los padres, los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque es allí donde está la esencia. Recordemos que allí es como un templo, ¿sí? La mesa es un lugar donde nos podemos reunir y donde podemos compartir cosas importantes que nos han pasado durante el día. Entonces, usted que nos está escuchando en este momento y si su hijo come dentro de la habitación, viendo televisión. Ojo, estás rompiendo con algo que realmente te va a traer unos frutos si eres capaz de sentarte con tu hijo, con tu esposo a comer. Hay familias que comen cada uno en su habitación. Cada uno con su... Comen es con el televisor. Cada uno come con su radio, con su celular. ¿Y la familia dónde está quedando? ¿Dónde está realmente ese vínculo que es la relación familiar, el matrimonio? La familia feliz es un remanso de paz y seguridad. Dice, durante la cena, los padres amorosos se sientan con sus hijos y conversan sobre los sucesos del día. Es un momento propicio para poder conversar, para poder entablar un diálogo entre el padre e hijo, el esposo o la esposa. Y allí también puedes hacer la oración. Esa oración que el Señor nos ha enseñado a través del Padre Nuestro. Bueno, aquella oración que también podemos para darle gracias al Señor por los alimentos que nos da. Entonces, no perdamos la oportunidad de compartir la mesa, ¿sí? Que estamos muy ocupados, que llegamos... No, vamos a tratar en lo posible, usted que nos está escuchando en este momento, sentarse alrededor de la mesa. Eso es una ocasión importante y fundamental. ¿Para qué? Para que usted pueda verse cara a cara con su hijo, cara a cara con su esposo. Porque en el resto de tiempo, pues estamos ocupados, estamos haciendo las labores escolares, otros pues trabajando. Entonces, la mesa es un momento propicio para que podamos entablar una conversación y podamos hacer un diálogo que nos pueda traer frutos abundantes, ¿sí? En una familia feliz, el niño sabe que sus padres le atenderán cuando está enfermo, posiblemente tornándose uno al otro durante la noche. Sabe que puede acudir a su madre o a su padre con cualquiera de sus problemas infantiles para que lo aconseje y lo apoye. El niño se siente seguro, sin importar lo plagado de problemas que esté el mundo exterior. Como les digo, pues allí donde podamos también el niño poder hablar con su padre, hablar con su mamá y decirle lo que siente, lo que vive dentro de la escuela, dentro del lugar donde se desenvuelve diariamente. Entonces, la felicidad matrimonial, pues va allí, ¿sí? Cuando yo puedo dialogar con mi esposa, puedo hablar. Ojo, no significa que no vayan a existir problemas dentro de la vida matrimonial, dentro de la vida conyugal. Pero si lo hacemos más sanamente, podemos compartir más tiempo, tiempo de calidad. Ese tiempo de calidad que en algunas oportunidades se ha perdido motivaba que hay muchas distracciones actualmente, ¿sí? El teléfono, pues es una distracción que nos ha llegado a nuestras manos porque hemos perdido, hemos, decimos que invertir, ¿no? Hemos perdido mucho tiempo en el teléfono y entonces realmente, pues, nos desconectamos del mundo real. El mundo real es el que tenemos que vivir, que es el que está con nuestra pareja, con nuestros hijos y nos vamos a ese mundo virtual. Ahora todo el mundo dice, no, que todo es virtual, los cursos ahora lo dictan virtual. No, estamos perdiendo esa esencia de poder compartir, de poder dialogar con una persona frente a frente. Está bien todas las cosas que podemos decir que por la pandemia, pero a medida que van surgiendo las cosas, que van colocándose nuevamente al día, tenemos que volver a esas actividades. No todo puede ser virtual. Ya no, o sea, ya tenemos que ir aprendiendo a vivir con esta situación que vivimos en la pandemia, ¿sí? Entonces, no es que ahora esto, no, es que vamos a hacer una reunión familiar, pero virtual. El niño, el hijo mayor en una habitación, el otro en la otra habitación, los padres en la otra habitación, pudiendo compartir, pudiendo compartir dentro del mismo hogar. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y Yo Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM, cuando son las 5 y 29 minutos de la tarde de este día, primero de agosto, dando el inicio a este octavo mes del año 2022. Queremos invitarlos también a partir del 8 de agosto hasta el 2 de septiembre, estaremos con el plan vacacional. Y a solicitud de muchas de las personas que, bueno, se han comunicado con nosotros, lo vamos a extender a niños desde 4 años hasta 12, de 4 a 12. Para aquellos que nos están escuchando en este momento, vamos a atender en este plan Jesús Amigo Fiel a niños de 4 años, ¿sí? Van a compartir con niños de 4, de 5 años en ese grupo, motivado a que muchas personas, pues, han hecho esta inquietud de que, bueno, que quieren que sus hijos participen en el plan vacacional Jesús Amigo Fiel. Entonces, se pueden comunicar con nosotros en nuestro número telefónico 0424-716-5161, 0424-716-5161. Todas estas actividades las estaremos realizando aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Todavía tenemos cupo disponible, todavía pueden llamar, comunicarse con nosotros para que su hijo, su nieto, su sobrino pueda vivir esta gran experiencia. El tercer plan vacacional Jesús Amigo Fiel. Jesús Amigo Fiel. Ese amigo que nunca falla, ese amigo que tú puedes tener 3 años, pero puedes tener 50 y nunca te va a fallar. Solamente, pues, nosotros tenemos que darle la oportunidad para que él sea parte de nosotros. Entonces, 0424-716-5161. Tercer plan vacacional Jesús Amigo Fiel, aquí en las instalaciones de Radio Natividad. Y, bueno, los invitamos a ustedes que nos están escuchando. Invite también a algún familiar, alguna persona que tenga niños en edades de 4 a 12 años para que pueda vivir esta experiencia de Jesús Amigo Fiel. Dios le bendiga, de verdad, a las personas que ya tomaron la decisión. Porque esto es una decisión, ¿sí? Usted puede escuchar 5, 20, 30 veces la promoción, pero es una decisión que tú tienes en tus manos. O el niño se queda en casa viendo celular, viendo la tablet, viendo... O viene y aprende algo importante. Viene y comparte con otros niños de su misma edad, ¿sí? Y puede también... Tenemos planificado actividades donde él va a desarrollarse en la parte espiritual. Uno dice, no, que es que un niño de 4 años, no. Es que ese niño es una esponja. Está a la espera y que lo llenemos con información buena o mala. Usted como padre, usted como tío, como abuelo, que en este momento tiene bajo su responsabilidad ese niño, usted decide. El niño puede querer venir, pero si usted no decide, usted como papá, usted como mamá, usted como abuela, no decide, pues ese niño se puede perder una oportunidad de aprender algo. No lo dejen allá solamente, no, que con un teléfono para que se entretenga. Cuidado, y estamos haciendo más bien un daño. Y lo que no... Lo que él está aprendiendo allí, pues no es algo que le va a generar para el futuro, para un momento determinado, cuando se tenga que desenvolver con otros niños de su misma edad. Entonces, la decisión la tienes tú. Usted que nos está escuchando en este momento, 0424-716-5161, esta actividad, este plan vacacional, organizado gracias a Radio Natividad y al programa Tú y Yo Conociendo a Dios, por tercer año, pues lo estamos llevando a cabo. Y bueno, son momentos ideales para que los niños, pues también puedan compartir con niños de su propia edad, de su misma edad, ¿sí? Porque a veces, pues andamos todos en el ajetreo y entonces los cargamos para las reuniones, los cargamos para una cosa u otra, pero no le damos la oportunidad para que el niño pueda compartir con muchachos, con jóvenes o niños igual que ellos. Hoy estamos hablando de esa felicidad matrimonial y queremos pues también decirle que cada día se somete a una gran presión, ¿sí? La familia, la familia cada día, pues, buscan la forma, la misma sociedad, destruirla, ¿sí? De destruir la familia, de buscar de que la familia no fluya. Y al momento de que la familia no fluye, pues las sociedades se quedan estancadas. Se quedan estancadas, ¿por qué? Porque la célula fundamental es la familia. Y si hay familias contaminadas, familias que tienen problemas, familias que tienen situaciones que no son capaces de corregir porque no buscan ayuda. Todas las familias tenemos problemas, todas las familias tenemos situaciones difíciles. ¿Cuál es la diferencia de tomar la decisión de buscar una ayuda? Y no precisamente con aquellas personas que uno piensa que le pueden dar la mano para resolver. Probablemente esté en su parroquia, la respuesta allí con algún grupo, con su sacerdote, su párroco para que le dé la mano. Pero no te quedes callado si tienes algún problema. Por supuesto que no a todos le vas a contar las situaciones que pueda tener dentro de tu hogar. Pero sí busca la ayuda idónea. ¿Esa ayuda idónea para qué? Para que pueda usted salvar su matrimonio. El divorcio está afuera, allí. O sea, esperando que tú tengas la caída o que tu esposo tenga la caída. Entonces, la decisión pues la tienes que tomar tú, usted que nos está escuchando en este momento. Si tiene alguna situación, mire, no pierda la oportunidad de asistir a la parroquia, de asistir a hablar con el párroco para que te oriente, para que te dé también esa oportunidad de poder conversar con personas que están preparadas para ello. Que están preparadas, ¿para qué? Para ayudar a los matrimonios. Y yo quería hacer como una campaña, ¿sí? Porque queremos que las familias empiecen a florecer, que empiecen a tomar ese rol tan importante dentro de la sociedad. Y es que cada una de las parejas, pues también, si usted en este momento tiene la oportunidad de asistir a confesarse, mire, si usted no tiene ningún impedimento, usted, papá, que está en este momento escuchando, usted, mamá, que no tiene algún impedimento, pero que para confesarse, para ir a ese sacramento tan importante como es la confesión, asista, vaya a una parroquia, tome la decisión, ¿sí? Porque, ¿sabe qué es triste? Que un domingo, un lunes, que usted vaya a una eucaristía y solamente hayan 100 personas, y solamente comulguen dos, tres. Nos estamos perdiendo el banquete que el Señor nos está dando. Entonces, usted, papá, usted, mamá, que en este momento, si no tiene algún impedimento para confesarse, hágalo, asista. No importa si tiene 30 años, 40 años, que no se confiesa, el Señor la va a recibir con los brazos abiertos. El Señor es misericordioso. Y lo más importante es que usted tome la decisión de asistir. Si no le gusta, porque dice, no, que el párroco es que es muy peleón, bueno, vaya a otra iglesia, vaya a otra parroquia, y allí se confiesa. Lo importante es que usted reciba esa bendición. Y al momento que usted la recibe, téngalo por seguro que vas a tener un beneficio tan importante porque vas a ser ejemplo para tus hijos. Imagínense, si el papá y mamá no se confiesen, no comulgan, ¿qué se puede esperar de los hijos? Porque, ¿con qué ejemplo le voy a decir yo? No, pero va y comulgue. Pero papá, usted no comulga. Mamá, usted no comulga. No, vayan a misa, vayan a misa ustedes. Ustedes le dice a uno que le toca el catecismo. Pero nosotros no lo acompañamos a los hijos. No los llevamos a la misa. O no vamos nosotros. No, vaya para que cumpla ya por el catecismo, para lo de la primera comunión. Y yo lo busco. Yo lo llamo a la hora para que ustedes salgan. O sea, no somos capaces ni de bajarnos. Entonces, ¿cómo vamos a tener esa felicidad matrimonial? Esa felicidad dentro de la vida familiar también. Vamos a un corte. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM. Ya regresamos. Conociendo a Dios. Aquí en Radio Natividad, 5 y 40 minutos de la tarde de este día, lunes primero de agosto. De verdad que bendecido por el Señor por estar aquí nuevamente con ustedes, compartiendo este mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Se pueden comunicar a través del 0424-704-1430. 0424-704-1430. Y también nos pueden escribir a través del WhatsApp, más 58-424-704-1430. Queremos enviarle un saludo también en este momento a la señora Morela, que está en sintonía desde Barrio Sucre. Gracias a la señora Morela, que está allí en sintonía de Radio Natividad y del programa Tú y Yo Conociendo a Dios. También agradecerle a la señora Ana Carrero, que se comunica con nosotros también a través del 0424. Desde La Grita nos está escribiendo y que, bueno, espera con los brazos abiertos a Radio Natividad y a todos los servidores que allí estarán. Gracias a la señora Ana Carrero. También queremos darle un saludo muy especial a la persona Giancarlos López, que nos escribe desde Cordero. Gracias también, Giancarlos. Giancarlos López por comunicarse con nosotros a través del 0424-704-1430. Y usted que está allí en sintonía, de verdad, agradecido porque nos dedican su tiempo, nos dan su tiempo para escuchar Radio Natividad. De verdad que cada día oramos por ustedes, también por sus intenciones, para que el Señor, pues bueno, bendiga ese hogar, bendiga esa familia, bendiga esa comunidad donde usted habita, donde usted está. Hoy hablando de un tema como es la felicidad matrimonial. Y decíamos en el segmento anterior de que cada día se somete a más presión la familia. Y lo vemos a través de los medios de comunicación que buscan también de que la familia sea destruida. Pero cada uno de nosotros tenemos la oportunidad. Desde donde usted se encuentra, nos decía un sacerdote, desde donde usted se encuentre, usted puede hacer las cosas bien. Si su familia puede hacer las cosas bien. Son muchas las personas que también están en este momento con esa gran labor de fomentar, de ayudar a las familias. Entonces, no seamos partícipes de cosas dañinas. ¿Sí? A veces uno ve en los carros que se marca y dice ¡Se divorcia gratis! El abogado fulano. ¡No, señor! O sea, ojo con esos comentarios, con esas cosas que colocan en los vehículos. ¿Sí? Le está haciendo daño a una familia, a una sociedad. Entonces, buscar siempre de la mano de Dios para poder solventar alguna situación que usted tenga dentro de su relación, dentro de su matrimonio. Como decíamos en el segmento anterior, pues, el divorcio está allí a la puerta de la esquina. ¿Sí? ¿Cuántas personas hoy fueron y tomaron la decisión de divorciarse? Mira, somos tan egoístas a veces nosotros como esposos que nos olvidamos del que realmente van a sufrir son nuestros hijos. Y nos olvidamos de la felicidad, de la felicidad de nuestros hijos. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Sí? A la primera ya tomamos la decisión de divorciarnos. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fuerza, ¿sí? No es fácil estar en la vida matrimonial. No es fácil. Pero bueno, usted con la mano del Señor y usted orando, esposa, usted ore cada día por su esposo para que le vaya bien en lo que realice, en sus labores, en su familia y que pueda también solventar las situaciones que pueda traer desde su infancia. y usted esposo también ore por su esposa, ore por ella también para que ella pueda sanar todas esas circunstancias, todas esas debilidades o todas esas cosas que trae desde su infancia con su padre, con su abuelo, con sus tíos. ¿sí? Entonces, la felicidad matrimonial es importante. ¿Por qué es importante? Porque si la podemos consolidar desde nuestro hogar, podemos alcanzar muchas cosas importantes y son frutos. Mire, a veces, pues, nosotros mismos tratamos de destruir desde donde nos encontramos. los primeros que hay que hacer es consolidar y hablar con el Señor para que el Señor nos dé fuerza. Usted haga su trabajo. Mamá, usted, papá, usted, esposo, esposa, haga su trabajo. Orar por sus hijos. Desde ya. No es que tiene cinco años. No, ore desde ya por su esposa, por su futura esposa o por su... por su esposa o por su esposo. ¿sí? No, es que ella tiene cuatro años. ¿Cómo voy a orar? No, ya desde hoy. Empieza a aclamarle al Señor por una buena esposa para su hija. Entonces, la felicidad matrimonial empieza desde ya. ¿Sí? De que usted tenga hijos o hijas con una felicidad matrimonial dentro de 20, 15 años empieza desde hoy. Usted, papá, usted, mamá, orando por ella. Usted, papá, orando por su hija. Para que, bueno, dé esos frutos y buenos frutos. Mira, es tan importante muchos de los matrimonios, pues, abandonan a sus hijos. Porque, bueno, consiguieron otra pareja, consiguieron otra persona y se olvidan de los hijos. Entonces, los hijos se pierden en el camino y entonces aquí no, que fueron malos hijos. No, la responsabilidad es mía. Como papá. El Señor me dio esa responsabilidad. Entonces, tenemos que estar centrados en lo que el Señor nos dio. Usted, papá, que a veces es más fácil el hombre tomar la decisión de irse. ¿Sí? No, se va y busca a otra persona y deja dos hijos, tres hijos. No, que me voy para Perú, que me voy para Colombia, me voy para Chile, me voy... Ajá, y los hijos. Es su responsabilidad si ese muchacho se pierde. Si ese joven se pierde porque andan mal los pasos. Pero usted, papá, tomó la decisión de irse y dejó a la mamá aquí sola. Entonces, no, tenemos que asumir responsabilidades que es para que realmente la felicidad matrimonial pueda llegar a la sociedad y así a la sociedad llegar a un país. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad la emisora católica del Táchira en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 95.7 FM por aquí queremos darle lectura a algunos de los mensajes que llegan a través del 0424 704 1430 dice Bendecida tarde Dios y la Santísima Virgen los bendicen Saludo desde la aldea Llano Grande municipio Lobatera Dice La raíz de los grandes males de la humanidad es la falta de mamá y papá Bueno, gracias a la persona que nos escribe también por aquí dice Buenas tardes que Dios los bendiga Escuchando el programa Bendiciones Es Eloína y Miguel Ángel Bueno, gracias a la señora Eloína también por escribirnos Queremos también por aquí otro mensaje compartir con ustedes Dice Gracias Dios le bendiga Pido por bendiciones para la familia y por cada una de las personas que día a día están allí en Radio Natividad Bueno, gracias también a esta persona que nos escribe a través del WhatsApp Por aquí nos llega otro mensaje Dice Dios le bendiga que el Señor derrame bendiciones en ustedes y en su familia Bueno, gracias por esas bendiciones Gracias por ese esto también que nos pasan Y por aquí nos dice Gracias que Dios le bendiga Dice que el Señor esté día a día en Radio Natividad para que nos lleven esa información esa noticia esa buena noticia dice por aquí Dice de San Félix del Estado Táchira nos escribe una persona por aquí Bueno, gracias son algunos los mensajes que llegan a través del 04247041430 y bueno, cada día tenemos nosotros la responsabilidad desde donde nos encontremos para que las familias puedan consolidarse y puedan también dar esos frutos que el Señor quiere ¿Sí? Usted papá usted mamá que en este momento nos está escuchando Bueno, vamos a ponernos de acuerdo vamos a buscar también de que nuestra vida matrimonial pues sea de la mejor manera para que nuestros hijos seamos ejemplos de ellos y podamos pues compartir todos los momentos también y podamos estar allí Tenemos una gran responsabilidad con el Señor con el Padre Eterno porque nos dio esa oportunidad de ser padres Entonces esposo o esposa que nos escucha en este momento no pierda la oportunidad de hacer feliz a ese hijo de hacer feliz a esa hija y que bueno orar cada día por ellos para que bueno el Señor también derrame bendiciones en esa en esa vida y pueda pues cumplir ese hijo esa hija cumplir lo que el Señor le ha planificado en su vida hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén en la parte técnica nos acompañó Angie Varela detrás de los micrófonos es el servidor Luis Martínez a las 7 y 30 recordándole que tendremos la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y recordándole que vamos a tener una cobertura especial desde la ciudad de La Grita este viernes sábado desde allí desde el epicentro de la información allí estaremos Radio Natividad con los servidores con todas las personas parte técnica acompañando a usted que va a estar allí peregrinando hasta el Santo Cristo de La Grita y también en la Virgen de la Consolación el 15 de agosto entonces pues usted si no puede asistir esté conectado constantemente con Radio Natividad y allí pues va a saber todo lo que se está viviendo allí en la ciudad de La Grita y en Tarifa que Dios me les bendiga será en una próxima oportunidad en la parte técnica nos acompañó Angie Varela y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez que Dios me les bendiga feliz tarde